Así reaccionaron las conductoras de Desiguales al embarazo de Migbelis Castellanos. Este viernes, la portada digital de People en Español tenía a tres protagonistas maravillosos, Migbelis Castellanos, su pareja Jason Unanue y el bebé que viene en camino. La pareja adelantaba feliz en nuestras páginas la mayor bendición de sus vidas, la llegada de ese primer hijo fruto de su gran amor. El otro paso para Migbelis era comunicárselo a sus compañeras de Desiguales, un momento que fue grabado y que dejó unas imágenes más que entrañables. Y es que, sus colegas no tenían la más mínima idea de La Buena Nueva, así es que las caras fueron todo un poema de sorpresa, emoción y puro amor. Me acaban de anunciar que soy la elegida para dar la noticia, estoy embarazada, dijo sin pensárselo dos veces ni esperar mucho tiempo. Los gritos de Amara la Negra fueron los primeros en escucharse, pero, sin duda, lo más llamativo, fueron las caras de asombre de Adamari López, Karina Banda y la doctora Nancy, quienes quedaron casi sin respiración. Después llegaron más gritos de felicidad, lágrimas de pura alegría y abrazos sinceros de un grupo de mujeres que se quiere, se entiende y comparte los mismos sentimientos. Un momento histórico para el programa que demuestra la unión tan bonita que tienen, la gran clave del éxito de uno de los shows más vistos de Univision. Felicidades nuevamente, parejita. Todos los detalles de esta hermosa noticia los tienen en nuestra nueva edición digital.